Hola, soy Florencia. Estoy en esta familia de Moceriterativo Mirador. Hoy les voy a mostrar cómo podemos aprender diferentes números con los mismos materiales. Dímelo que necesitaré un único vaso de vino, agua y una cuchara de palo. Ahora, veamos cómo suena la cuchara de palo. Veamos la diferencia entre el vacío y el lleno. El ronco es el quinto, porque tiene más agua. Y el aguro es el lleno. Aguro, ronco. Podemos hacer con estos vasos música. Esperamos que les gustara este pedimento de Mime Casa.